hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy me pregunto si todo el mundo se organiza de dos formas con una agenda y con un blog de notas si desde estos últimos o quieres empezar a apuntar y tirar te traigo una libreta chulísima para esas pequeñas anotaciones que no quieres conservar vamos a ello para hacer nuestra libreta de notas con hojas con microcorte vamos a necesitar una cuchilla como ésta vale que no perfora el continuo como ésta vale pues creo que la forma más fácil de hacerlo será cortar con la cizalla las hojas por la mitad en vertical y después pasarle el cúter rotatorio en dos sitios distintos en la verticalidad como para mi gusto la cizalla de fiskars es bastante inexacta porque cuando tú partes por ejemplo que nosotros necesitamos unas 6 es decir que necesitaríamos 2 a 5 cogemos un a4 lo colocamos justo en la marca y aparte de que se desafila un montón a mí no me salen dos hojas exactas vale entonces no hay no podéis ver nada un momento veis uno queda bastante más grande que el otro o sea que no no está bien vale no sirve para sirve para cortar todo a una misma medida y te queda así pero no sirve para dividir por ejemplo un folio en dos partes iguales porque me ha hecho una parte de 14 puntos 65 y otra parte de 14 15 puntos nada no sirve entonces cogeremos un folio marcaremos la mitad y eso es mi a5 vale y por ahí hay de cortar como lo quiero hacer en vertical como os comentaba marco también a lo veis en la parte de 21 centímetros y ahí tengo la mitad ahora sí que tengo la medida que necesito coloco en la cizalla y sé que tengo que cortar en la cizalla a 10 65 a ver si al casi 10.6 no veis nada marcan se poniendo el doble justo donde va a cortar la guía metálica este hilito la hoja me llega hasta aquí pasando el 10 y medio lo veis y os enseño también cómo quedaría la marca que hemos hecho de la 5 colocándolo también en el sitio que es con la guía llegaría hasta el 14.9 para que lo tengáis en cuenta a la hora de cortar con la cizalla fiscas o al menos a mí me pasa comprobarlo primero para no tener que desperdiciar papel vale pues vamos a cortar todas las hojas en lo vertical en mi caso a 10,6 en el vuestro seguramente si tenéis más suerte que yo a 10.5 una vez que tengamos cortados nuestros DIN A4 por la mitad en vertical o sea por la parte más larga del 21 partimos vale pero voy a probar con el con esta con esta regla de la fius vale que tiene aquí un carril por el que en principio se se pasa la máquina para no torcerte voy a probar porque este rucuta rotatorio a mí se me da de pena me tuerzo entonces voy a probar una vez si así me funciona sacaríamos la cuchilla y a 13 centímetros desde la parte izquierda y luego desde la parte derecha lo pasaremos una vez no se puede hacer así vale solo tiene que ser todo de una por eso he puesto dos o tres hojitas para probar vale entonces los 13 centímetros serían esta línea que vea la tabla de corte y si no me pasa nada pues a la primera me sale ha marcado las tres páginas vale ahora le doy la vuelta y marco también a 13 desde el otro lado marco apretando bastante y ahora entre ambos cortaría por aquí que sería la mitad de la hoja o también lo podríamos hacer marcando pero a ver y y y y y y y y y Una vez tuviéramos nuestras hojas con microcorte hecho, cogeríamos, marcaríamos el centro en una de ellas, y... Ya he cortado los folios que voy a utilizar por la mitad en vertical, y he querido hacer una prueba porque digo, a ver si queda demasiado estrecho, digo, a ver si va a ser demasiado poco, entonces he hecho otros a, o sea, marcando de aquí a aquí 12 centímetros, a lo mejor ni 13, ni 12, 12 y medio. Eso ya, a vuestro gusto. Yo finalmente las voy a hacer a 13 y vamos a arriesgar a ver cómo queda, porque aquí que nos queda uno... Nos quedan casi 2 centímetros, unos 8 o algo así, porque eran 14,85. Entonces, lo voy a dejar así, pero si bueno, si preferís hacerlo con más margen, para que esto quede más voluminoso, más decorado, como vosotros veis, si le queréis poner una pinza en vez de los agujeros, eso ya, a vuestro gusto, ¿vale? Entonces, vamos a... voy a cortar... también he probado a cortar primero las hojas y después pasarle el cortecito. Yo creo que es más cómodo hacerlo en vertical, pero bueno, también va a gusto, si es más cómodo manejaros con las hojitas pequeñas, pues es que a mí esto me es más dificultoso que con toda la hoja, parece que se me dobla menos, como vosotros y vosotras veáis. ¿Vale? Pues nada, voy a preparar todas las hojas y luego haremos las tapas. Esto que si vuestra cizalla es tan maravillosa como debería ser para lo que vale, pues nada, esto lo hacéis en un minutito, cortando primero en vertical, luego en horizontal y tenéis los cuatro rectángulos, que son por hoja, ¿vale? Lo importante es que sea exacto porque después la libreta, si no, pues no va a quedar bien. Una parte igual, otra no, lo que quede más pulido. Pues estas son las hojas que yo he cortado con mi cizalla, como no le cambio la cuchilla, pues ahí está la pobre haciendo lo que puede. Vale, vamos para allá. Y se me olvidaba decir que lo más sencillo, sobre todo si vais a hacer muchas libretas, ya sea para vender o para regalar, es ir a una copistería y le dices, quiero este paquete de folios dividido en cuatro y te lo hacen en nada y te lo hacen perfecto, ¿vale? Pero bueno, también la cosa es ahorrar un poquito, no tener que gastarlo fuera. Vale, ahora sí. ¡Gracias! 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 Esta es la colección que voy a utilizar para terminar el blog de notas y se llama Lilac Flowers y es de estampería, creo que la conoceréis todas, es súper bonita en tonos morados, que no es un color que me vaya mucho, pero la colección es preciosa entonces os la enseño rápido para hacer nuestro blog de notas necesitaremos dos cartones cartón gris ¿vale? de 10,5 x 15 cm y uno de 2 cm x 15 cm entonces lo que vamos a hacer es yo he elegido estos dos papeles este para el exterior y este para el interior ¿vale? entonces a ver bueno, podéis poner los que más os gusten a mi me gustan cosas llamativas así que pondré este para el interior ¿vale? entonces voy a forrar con podéis hacerlo con cinta doble cara pero yo voy a utilizar el Taki y lo colocaremos así dejando un margen de unos 2 cm más o menos y entre estas tres piezas aproximadamente entre 5 y 6 mm menos no porque así se quedará cerrada sin necesidad de ponerle un cierre si así quisierais vale vale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es más bonito, este es más llamativo. Vale, miramos que sea vertical porque tiene letras y marcamos aproximadamente que quede unos medio centímetro por lado más pequeño. En total, entonces aproximadamente... Ha quedado con una medida de... Vale, mide de alto 14.7 y de ancho 23.8, casi 24 más o menos. Entonces, este al final tenía de ancho 24.4 y de alto 15,9. ¿Cómo puede ser esto? Ah, no, perdón. 15,4. Me he ido, me he ido. Digo, si tenía el cartón 15 no podía ser. Vale, pues ahora sencillamente lo vamos a pegar así. Vamos a pegar así. Ahora con un rectángulo De 10,6 de ancho Por 6 de alto Vamos a sujetar las páginas Y lo haremos así Tenemos nuestro papel con agujeritos Y lo pondremos así ¿Vale? Y luego haremos los agujeros Y pondremos este lacito para sujetar ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Si aprieto mucho el lazo, el papel este se me arruga, entonces lo que podríais hacer, yo lo voy a dejar más flojito, pero lo que podríais hacer es ponerle pegamento por aquí todo el interior, entonces quedaría totalmente pegado, ¿vale? Y entonces ya no se arrugaría. Pero me gusta el peligro, ya sabéis, así que vamos a pelo. Bueno, ha quedado mola y casi práctica. Vamos a ponerle un bolsillo aquí y alguna poquita de decoración para poder terminarla y que, pues si es para un regalo o para vender, pues que quede súper chula. Y si es para nosotros, lo que sí que voy a hacer al final es, casi seguro, barnizarla. Porque como va a ser de bastante uso, ¿vale? Al ser, hay que tocarla mucho y el papel es muy clarito y tampoco para que no se ponga fea. Entonces le usaré el barniz de decoupage de coarte americana que ya he utilizado en otro proyecto y así quedará más resistente. Vale, pues voy a hacer el bolsillo y decorar. Para hacer el bolsillo necesitamos un recorte aproximado de unos 7 centímetros, 8 centímetros, ¿vale? De ancho por aproximadamente 18 centímetros de alto. Con 18 es suficiente. Sí, 18 centímetros de alto. Vale. Yo voy a utilizar uno un poquito más estrecho por aprovechar el papel que me queda aquí, porque me falta un poquito, pero bueno, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer es doblar el margen de la parte donde se meten los papeles. Os he dado la medida para que sí que podáis hacerlo, ¿vale? Si es a 8 podéis doblar uno y medio, que es lo que me falta a mí, pero no quiero desaprovechar el papel. Esto lo voy a guardar, pues si se me ocurre hacer un álbum con lo que me queda, que ya sería todo un reto. Vale, entonces, hemos dicho 18 de alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues con todas las letras que tenía yo en mi cajita, no consigo hacer una palabra completa del mismo color. Entonces, voy a coger estas letras que son las más, bueno, estas son muy difíciles, colores que no creo que utilice, y voy a utilizar algo para cambiarles el color, no sé muy bien qué. Podríamos troquelar de una becedario cualquiera, pero me apetece hacer algo distinto, ¿vale? En el tutorial de la tarjeta del padre de este mismo marzo, bueno, febrero creo que fue, ya utilicé este acrylic medium de Lidl en color negro. Pues hoy voy a utilizar el blanco porque el negro va a oscurecer y lo que quiero es aclarar. Y luego veré de mis pinturas qué color puedo utilizar para pintarlas, o hacer embossing, o tintar, no sé, vamos a ir probando. Vale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Siguiendo con el experimento he recibido ayuda de una gran pintora que es mi madre Que me acaba de hacer un color precioso acrílico moradito Entonces voy a pintar lo mejor que pueda las letras Y así se quedarán porque me gusta la textura que le hemos dado Con el medium este y con lo de la pasta de tiza color moradito Mira que mono Nada, ahora los voy a pintar Un poco por todos los lados de por arriba Van a quedar súper rugositas Mis letras ya están listas Ahora voy a pegarlas aquí en el centro Con taki Muy rústicas Así quiero que queden Ahora cuando esté seco el pegamento las pegaré en la parte superior de la libreta Y alguna costa más le pondré pero casi casi que ya está dado por terminado Vale ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos y chicas Hasta aquí el tutorial De nuestro blog de notas Con papeles de estampería La colección Lilac Flowers En tonos lilas y morados La decoración Sencilla Unas perlitas en el lomo Una mariposa Y una perlita sobre la palabra Un troquel que da realce Al título Y aquí es donde la libreta cobra protagonismo Con la palabra notas Son letras en madera A las que les hemos dado Textura primero con gel medium Pasta de textura Y pintura Pintura morada Y además Tiene en el interior Un bolsillito Para guardar algún papelito De forma temporal Y lo más destacado de la libreta Es que las hojas son con microcorte Hemos utilizado un cúter rotatorio La regla de la FIUS Para no torcernos Y toda la estructura queda sujeta Con esta cinta grograin En color también lila oscuro ¿Vale? Que hemos introducido varios eyelets Y por ahí va enganchado ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis suscribiros al canal Para apoyarme Y para estar al tanto de las novedades Podéis compartirlo en vuestras redes sociales Darle like Y dejar un comentario Que siempre hace muchísima ilusión Y nada Hasta muy muy pronto Gracias Y adiós ¡Gracias!